Música Muy buenas a todos, estamos en Legend of Grimrock 2 Aquí Arpiman desde Gugner Games y continuamos Estamos en la primera zona, creo que vamos a acabarla ya Porque lo único que tenemos que hacer es hacerse en el cuerno aquí Y luchar contra los guardias Pero no sé Hostia Aquí tiene esa guardia Me está reventando Poca broma Eso no me lo va a matar ya Me lo va a matar Estoy muy jodido ahora mismo No le da No le pega A ver ¿Qué te puedo poner? Bueno, que haga algo Hace pupa, eh Para bromas Vamos, muere, bicho, cabrón Vale, uh Esto que coño es A beautiful, a beautiful, a beautiful gem Vale Da luz Y tal Bueno, en teoría En teoría ahora aquí podemos curarnos Y revivir a Sony Espero que sí Sí Es una putada que se me haya muerto Pero a ver No sabía muy bien cómo matar al bicho cabrón este Igualmente sube Sube la experiencia Aunque esté muerto Sube la experiencia igual Lo cual está de puta madre Pero bueno Pues además se ha abierto esta puerta Porque hemos vencido a los guardianes Y con la gema esa no tengo ni idea de lo que tengo que hacer Vale En teoría no sé si estoy en una nueva zona Twigwood Forest Es probable que sí que esté en una nueva zona A ver, tenemos Un mortero para hacer Edelwood y Blood Drop Cup Veo que has hecho un progreso mínimo Bien, bien Pero no Que no se te sube la cabeza Esto es solo el comienzo O puede que el principio Todo depende de ti Aquí tienes una herramienta bastante útil Usala No, vale Seguro que sabrás cómo usarla El maestro de la... Vale Ah, vale Tiene que estar el mortero en la mano Can't use Porque No sé, igual Porque necesita alquimia Obviamente Vale Hemos dicho A ver Déjame cambiar Necesito Blood Drop Cup Blood Drop Cup Que tengo aquí uno Y Edelwood Vale A ver Con esto ya puedo hacer una poción en sí Pero ponía... Ah, vale, vale, vale No, no Es cada una para una cosa distinta Con esto hacemos una poción Y con lo otro Hacemos pociones de... ¡Es con Dios! Esto es Dios Pero, pociones de energía Para Thanatos Le van a venir como... Como Dios Joder Bueno, pues eso Estamos en una zona nueva Hostia, que sos un bicho Empiezan a meter Cosa mala Los hijos de puta, eh Fuera bromas Lo igual que es otro ¿Por qué he hecho esto? No quería pegarte arbolitos No quería Dan buena experiencia Pero... Me tengo unas hostias Como putos panes Los cabrones O sea, que vamos a tener que ir Bastante... Bastante con el culito prieto A ver, pues estamos empezando O sea, cada una se... Cada zona se... Esa parte Siempre habrá un pasillo O sea, que... Supongo que este mapa en sí Es la siguiente Si, cada una ocupa un cuadradito Vamos, yo... Supongo que será así Pero algo me dice que sí Que estoy en lo cierto Otro bicho de esto La pistola esa Petardea más Que su puta madre Petardea más Que su puta madre Macho Ahí tenemos más munición O sea, está muy bien Y ya Aquí tenemos una entrada a algo No vamos a ir todavía Ni de coña Lo primero es encontrar un cristal para curarnos Si es que hay alguno por las zonas Si no, pues volver a... Al principio Y curarnos Porque es muy necesario Es muy... Mira que hay otro de estos dormidos Hijo de puta Otra bolsa Y una poción Más comida Y otro hechizo Joder Necesita magia de tierra de nivel 2 Esto hace veneno Esto está muy guay Mira, lo se ha despertado de por sí El hijo de puta De por sí se ha despertado el cabrón Falló más que una escopeta feria, tío Pero... O sea, posiblemente la pistola esta se llamara eso Pistola de feria Entonces, ¿qué hago? Ataco a este Ah, qué cojones Cómo falla, macho Me va a matar a Sol Otra vez Joder Pero petardea cosa mala Tenemos que volver al cristal, sí No me queda otra Algo que tienes por dónde era Era por aquí, ¿no? Creo que sí Sí, era por aquí Necesito curarme, pero... Lo sabe Dios No está disponible todavía No me jodas No me jodas Cristal Pues no sé cómo se recuperan No sé si hay que ir andando Hacer algo O... O su puta vida Necesito curarme como sea, tío Sal, cristal Cristal, por favor No se regenera, eh Estoy jodido Como... Como no se regenera Estoy un poco en la mierda O sea, puedo hacer así Y ponerle esta Un tiempo al menos Pero no... No es lo más indicado Cristal Pues nada Una poción de curación Y... A cruzar los dedicos Todo el rato Espero que Sony Cuando empiece Blade Sufra como un cabrón O sea Así de simple Espero que sufra Como un cabrón Porque yo con este juego Sí que voy a sufrir O sea, lo sé yo Lo sabéis vosotros Lo sabe Dios Vale, aquí es donde he venido antes Con esto podemos hacer pociones Pociones de vida Lo cual siempre va a estar guay A ver que es por donde he venido O sea, el sitio nuevo Entre comillas es este No veo bichos Este está dormidete Y aquí No hay nada Vale Mira, lo hijo de puta Me revienta, eh Y tenemos que confiar muchísimo En la magia del Thanatos Vale, ¿qué es esto? Una... Una camiseta de mierda Pero mejor que nada Porque no teníamos ninguna Un collar Resistencia al... Al hielo 50% Bueno No hay ningún bicho de hielo Por ahora, pero... Lo habéis visto, ¿no? Hijo de puta Está acechándome el cabrón A ver, por ahora Ahí me pone que había como un... Como que se podía seguir No tiene por... No creo Simplemente que no habíamos... No sabíamos acercado todavía al mapa ¿Veis? Eso mola Mola que hasta que no te acercas... Ahí veo un cristal Ahí veo un cristal Así que vamos a buscar Cómo ir Mierda Necesito una llave Llave que no tengo, obviamente Así que me va a tocar Meterme en la... En la mamorritas Pero estoy un poco jodida Es para qué, sí Pero estoy un poco jodida, sí Estoy un poco jodida Aquí no hay antorchas Eso por un lado está bien Por otro... Tampoco... ¿Qué hago? Caerme como un idiota Eso he hecho Caerme como un idiota No tengo ninguna llave, ¿no? Creo que no Pues entonces ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? A ver, tengo que tirar algo Sí A ver No, no sé ¿Cómo se tiraban las cosas? Me cago en la puta Ahí Hostia Hostia Tengo que aprender a... A tirar objetivos y tal No veo una mierda No creo que se puedan encender Aquí, ¿no? No No No, no se pueden hacer En vez Hostia Igual el bicho Amigable No es Mete 23 Hostia Le meto una mierda Yo a él Eso sí Me da su equipo Ven para acá Ven para acá Oh, sí Puedo llevar Oh, sí Y un casquito Y el mantigua De puta madre Macho Vamos a darle la poción A la rata Sí, porque no... Voy a estar muy puteado Ya está muy puteado Esto es una llave Para el sitio de antes Y una capa Protección 2 Vitalidad más 1 Ahí va a ser En B En B Aunque a esta se la podía poner Ah, mira La capa es para... Bueno Vale, sí Se la vamos a poner por ahora Estamos cerquita de subir de nivel También Me he parado a mirar Si había algo En plan botones Y tal por aquí Yo no veo nada Y no creo que haya nada Por aquí Joder con el esqueleto Las hostias que metía Poca broma Poca broma A ver, la llave Aquí Estoy escuchando Ríos de algo Arrastrándose No, no, no Todo esto No No tengo mucha vida Me mete la poción Me mete la poción Ey 17,45 Uh Digamos que meto Un cambio Una vara La vara que hace R que es Concentración más 1 No puedo usarla todavía Porque necesito Concentración más 1 Pero estamos cerca De subir de nivel Así que Pensemos que Pensemos con fe Que vamos a poder Pillarla en un futuro Esto se puede comer Chala Madre mía Sigo haciendo pociones Vale Esto se come De comida vamos bien Chala no necesita comer Así que Está de puta madre Chala está de puta madre A ver, aquí tenemos Otra llave Una bomba de congelación Y Scroll of Shards Es magia De agua Y de tierra De nivel 1 Para poder hacerse Vale A ver Esto puedo ponerlo En las cajitas Estas mierdas Estas cosas Me las guardo Estas armas Por la sencilla razón De que En un futuro Puede que Necesites poner Un objeto En algún sitio Y perderlo Para siempre Y te se da cuenta Tener Tener eso Esos objetos Random ahí Para poder Dejarlos Y Y ya Por si necesitas Usarlo en algún momento Bueno Esto he hecho Ahora en teoría En teoría Eh Después de la Puerta esta Hay un A todo esto Me da muy mal rollo Estas cosas Begin Nada O sea Los sitios Estos de aquí También me puedo poner A acabar En todos lados Sería muy épico Ese tío Pero no sé En algún sitio Tiene que haber Cofres Sé que en esta zona En Porque lo he dicho Yo voy apuntando Los secretos Que hay en cada zona Simplemente Los secretos Que hay Yo no tengo ni idea De donde están Ni nada Y sé que en esta zona Hay trece Trece secretos Y llevamos uno Así que Adiós No es esto Un punto para guardar No me jodas No me jodas Esta es la El templo del fuego Para así decirlo Me entiendo La mierda O sea Parece que habrá Tres Tres Zonas Por así decirlo Y tenemos que pillar Una gema En cada una De esas zonas Vale Hasta ahí Lo puedo pillar Tranquilamente Vale Árboles Con pinchacos Voy a volver A ver si ahora Me deja usar El cristal El jueguito Porque Tócate los huevetes Tócate los huevetes Que solo Le lleva muerto Años Años no Pero Joder Ya no recuerdo El tiempo En el que iba Con cuatro aventureros Hace mucho Mucho tiempo Vale Ya está disponible Me cago en Dios Que susto me ha dado Yo creo que Hasta que no Haces X combates No No te da permiso El juego Para poder volver A guardar Y a curarte Lo veo perfectamente Normal Porque entonces Lo que harías Es combate Grabo Combate Grabo No combate Grabo Sino combate Me curo Combate Me curo Combate Me curo Y no No mola Eso O necesito Un arma Para Para Sone Le puedo Poner Esta daga Y así que Puedo usarla Tranquilamente Ah vale Lo de Lich Vale Es ataque Especial O sea Llevarla La puede Llevar En cualquier Momento Pero Pero si Tienen Lo otro Es El ataque Especial De Que Parece Que Roba Vida Bueno Robar Vida Aquí Es Como Venga Te compro Te compro Eso Al momento El tema De tesoros Por ejemplo De Desenterrar tesoros Lo que haré Es fuera De cámara Usar la pala En todo En todo El puto Mundo Y ya está Como decía Mi abuela No te enrites Yo me Me pongo Usar la pala En todos lados Y ya está No hay problema ¿Qué coño Es eso? Son lobos No, no No Es meter La hostia A los hijos De puta Ya empezamos Moriros Aguantan Ahora entra el otro Hay un combate Me van a matar A solo otra vez Joder Vamos No he subido De nivel Me ha dado Comidita Rica Hostia Aléjate Chicadisco Aléjate 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 Chicadisco Igual No es ese El orden Que hay que hacer A ver Hay tres En teoría Hay tres caminos ¿Vale? En teoría No Hay tres caminos Por ahí Por ahí No puedo ir Y por aquí No sé Qué hay Tampoco sé Si quiero saberlo Son árboles Lo que hay por aquí Me va a matar Me lo va a matar Joder Bueno a ver Tengo que Ahora ya sí Tengo que volver Por huevos Y volverme a curar No sé si me va a dejar El cristal Curarme También es una putada Que no haya un cristal Aquí tío Porque me obliga A hacerme todo el camino De vuelta Como un idiota Pero vale Y a todo esto ¿Cuánto le queda a Sony Para subir de nivel? Seis puntos Tócate los huevos Digo Vale Tócate los huevos A dos manos No sé si me va a dejar Guardar esto Y se me da Paniquete Creo que mi personaje Se está desangrando O sea Arpis Se está desangrando Y el cristal No me deja usarlo Todavía Así que Estoy jodido Estoy jodido Como se dormía No me acuerdo Instrucciones No me lo pone ahí Creo que se dormía Donde era aquí Algo Por el momento Vamos a subir Skills Me subo un punto De armadura Con la ratilla Me subo La opción De crítico Y con este Me voy a subir Magia de Aire Venga Vamos a seguir Subiendo magia de fuego Que cojones Si, si Lo veo Hacernos ahí Un personaje Super épico Ahora en serio Como duermo No lo sé Tampoco sé Si dormir Si dormir Me da la posibilidad De regenerar el cristal No lo sé Es que estoy muy 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 puteado Tío Muy puteado Que puede salir mal Ah si el cristal Es por tiempo Entonces No puede ser No ha habido No he hecho otro combate En este tiempo Ni nada Es por tiempo Por ahora Hasta que encontremos Otro cristal Voy a volver mucho A ver Es que si no Me van a matar Cada dos por tres No hay más No sé cómo dormir Vale Ahora estoy durmiendo Vamos a seguir durmiendo Que hace noche Sigue durmiendo Hasta que se haga de día Venga hombre No sé Es que tampoco Sabe un contador De las horas que son Ni nada Por ese estilo Ahora Si Mayormente He dormido Por el tema De que Vosotros Veáis Bien Todo Vale Ahí hay un Lobo Solitario No no es uno Solo Hay dos Vale Sonia se está Desangrando Sonia sube de nivel Sonia se está Muriendo Sonia se está Desangrándose Profusamente A ver Skills Ahora se va a seguir Subiendo la armadura Eso no va a ser Un tanque Eso no va a ser Un tanque Eso es así Y que se tome Una pocioncita Ya el desangrado Se la ha ido De comida Ahora mismo No No necesitamos Nada No hay ninguno Que pase hambre Ahora mismo Pero tenemos Bastante comida Potente Mira estos dos Por ejemplo Podrían comer algo Guana De san un palo Y esto de aquí Y están bien Los dos Ahora de De comidica Que mal Lo voy a pasar En este juego Tío Menos mal Que solo no me dijo De jugarlo en difícil Porque entonces ya Sería combate Ir a Ir al cristal Combate Ir al cristal Esta es otra forma De Way out No recuerdo No recuerdo ahora mismo Que era como traducción Por aquí no veo nada A ver Are you Are you No entiendo la mierda ¿En qué idioma Me hablas Tío? ¿En qué puto idioma Me hablas? No sé Esto me huele Aquí tiene que haber algo En alguno de estos sitios Tiene que haber algo Voy a estar excavando Como si no hubiera mañana Aquí no hay nada Como si no hubiera un mañana La pala no creo que se rompa Mira La pala no creo que se rompa Ni nada por el estilo Voy a estar Cavando como un desgraciado Vale This another way out Vale Y lo de la gema esta ¿Para qué coño sirve? No sirve para esto No lo sé Vamos a ver Que había en el cofre sete Lo que es Vale No tengo ganzúa Todavía Pero sabemos Que eso está ahí Ese cofre de tesoro Está ahí Y ya está No nos hace falta Vale Por aquí no he ido antes No Me estoy rayando Pero no rayándome Sino me estoy asustando Mogollón Porque Joder Los combates son duros No me jodas Parece todo muy sencilla Hasta que llegan Un par de osos Osos no Lobos de mierda Y te follan Y se te quita Todo el puto rollo Ey Shafirrove Solo directamente no tiene ropa Así que le viene de puta madre Esto Protección más uno Protección más tres En el gim Venga La ratita ya tiene Pues para Thanatos El garrote este Creo que le va a venir Muy bien Daño de 5 a 15 Light weapon 2 De 9 a 25 Hacemos lo mismo Me quedo con la daga Por ahora Porque creo que la daga Ataca Más rápido Aunque esto Hace un ataque especial Amigo Hostia puta Pues si Hace un ataque especial Esto no hace ataques Chop Necesito heavy weapons 3 Pero hacen ataques especiales Los guerreros también De puta madre De puta madre Otra posición Las voy a hacer todas Por ahora Seguramente la estoy cagando Lo digo totalmente En serio Porque llegará un momento En el que habrá algo Super ¿Dónde has salido tú Cerdo? O sea Este de aquí Este en concreto Ha sido super De gratis He dicho Bueno Yo he pasado por aquí Y te voy a atacar No te No te molestes Amigo Bueno Aquí tenemos una entrada Y aquí hay algo también Supongo que será Cuando le pongamos la gema Tiene pinta de eso Pero Joder Solo es el principio Se supone Se supone No Tiene la teoría De que estos son Tres partes Y voy cagado No veo botones No veo botones No veo botones Pan Chupi Hola buenos días Cogemos la antorcha Para nosotros ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? No te tengo miedo Estoy guardando Por... Se ha pirado Miedo Es que va Empezó a sudar Y todo Me cago en la puta Vale There is no turning back O sea Cuando te metas aquí No hay vuelta atrás Así que vamos a ver Primero el otro sitio Entonces Nos cogo en la puta Una rata Una rata ladrona ¿O qué? Y lo falla A ver Lo que se dice De puta madre Pero ¿Qué os dan de comer En la mamorra Esta Niños? A ver Rápido 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 Justo ha ido Tío Bueno Por ahora Yo creo que aguantamos A no ser que Al Al Minotaurete Me lo revienten Que también es posible Lo que ocurra Me lo mataron Obvious Obvious Pues estoy En ese momento En el que estoy Un poco En la mierda A ver Dame la daga Estoy jodido Estoy muy jodido Vale Toca volver Toca volver Por dios Que el cristal Esté activo Por favor Ese cristal Esté activo De nuevo Bueno Este también Personalmente A mi me gusta Esto ¿Qué queréis Que os diga Así? Esto es muy vieja escuela Muy vieja escuela Y joder Eso mola Que sea un reto Coño Que te salgan Cuatro bichos Y ya estés Como yo Llorando Y huyendo Así es como Deberían ser Los juegos La putada Lo único malo Que le pongo Es el control Porque el movimiento Es tosco O no Lo siguiente Pero bueno También entiendo Que se hace así Para que sea Para que tenga Todo ese toque De antiguo Y tal De juego antiguo Y todo ese rollo Pero Joder A mí Cuando No sabía eso Bueno lo sé ahora Que cuando duermes Te curas también 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 Lo que Bueno No No consume Mucha comida No Hola A ver Vamos a dormir Hasta que salga de día Bueno Amaneciendo Me vale Bueno Saber eso Que te Que te curas Y descansas Mola Mola Está guay Saberlo Putos Son Menudo Berenjena Me ha metido Un macho Joder El reto Podría haber sido Pásate el juego Y ya está Y habría sido Un reto chungo Igualmente Pues no Descubre Todos los secretos Bingo Como si fuera Fácil Maldito Sony Allá La antorcha Que tenía Ya está Un poco En la mierda Los cuchillos Pronto Vamos a tener Que cambiarlos A ver Concentración Más uno Shield Vale Esto te da Un escudo De fuerza Lo veo Una mierda La verdad Y más teniendo en cuenta Que no usamos Esto Tomo un salami Aquí bueno Una sachichaca Un casco Esto es la protección Más tres Protección Más cuatro Venga Y energía Más cinco Esto le puede venir Muy bien Hasta nachos Cambiamos La antorcha Si pero aquí No vamos a volver No creo Que volvamos ¿No? Espera un momento Vuelvo a mirar En las paredes Y tal Yo aviso Eso Que fuera de campo Ahora yo voy a hacer Todo aquí Pero si llega un momento En el que Veo que me pase Una zona Si llega un momento En el que me pase Una zona Y Y yo que sé Y me falta Algún Algún Coto secreto Pues volvería A estar fuera de cámara Y a mirar Y ya está Por eso Te pones Bueno pero yo me puedo Tirar igualmente Mira Una poción de vida Hay cosas ocultas Hay cosas ocultas En tu cara ¿Qué quiere decir esto? No entiendo Voy a descansar Si que me cura Coño pues Esto es una gozada Hay cosas que están Ocultas En tu cara ¿Qué significa eso? ¿Por qué me estoy Desangrando? No lo sé Hijo de puta Míralo Míralo Puto botón Random Ahí Su puta madre Botón random Vamos a comer Un poquito El resto Están Medianamente bien Tengo comida Sin Sin coñas No tengo una Brutalidad de comida Pero tengo comida Para aguantar por ahora Así que no pasa nada Y aquí hay Bombas de fuego Y un montonazo De balas Pues de puta madre Ahora le tendré que dar Otra vez Al botoncito ¡Ja ja! Que grande macho Esos detallitos Me parecen La puta hostia Sí porque lo son Totalmente Ahora ya Espero no caerme Y como Amiga No hay vuelta atrás Lo de que te dicen De que no hay vuelta atrás Es totalmente cierto No la hay Ese es un cristal De... Sí Pues de puta madre ¿Qué cojones? ¿Qué cojones Era eso? Era un humano ¿Eh? Vale Aquí no veo nada Por aquí Tampoco A ver si puedo no tener Un punto de guardado Aquí a mano Joder Puto bicho De mierda No voy a guardar todavía Esto que tiene ¿Qué significa tío? No lo entiendo Es como Leg Ah vale Tengo una herida Bueno pues esto Tengo que Tengo que curarme De ese sí Porque pone que tiene Una herida en la pierna Y no le recupera energía Joder Eso para mi Para mi mago No me jodas A ver Vale Por aquí había algo Y no lo he visto No me jodas No me jodas tío O luego podemos volver Supongo De las cuatro plagas Batalla Famine ¿Qué es famine? No me suena Famine Frío Y enfermedad Ni puta idea Lo que es Lo que es es que hay Algo chulo Lo que es es que hay Algo chulo Otro champiñón Eso es otra poción De vida Chuli Más munición Todo Tengo cuarenta y seis balas Eso está guay A ver Cuatro plagas ¿Vale? O sea que Eso querría decir Que hay que dejar Cuatro objetos Pero no sé muy bien Cuáles A ver Battle Igual es dejar un arma Tengo un arma por aquí Branch Por poner algo Famine Es que no sé Que es famine Tío Famélico Puede ser Que Comida No tengo ni idea Col Frío Ropa Supongo No tengo ropa Por ningún lado Una camiseta Roñosa Ropa Y Dice Ase O sea Algo de En plan Pociones O alguna mierda De estas Un elemento Para Oh Si Soy el puto Amo Me cago en Dios Poción Oh De willpower Esto es para Si Pues de puta madre Pues de puta madre Esto que es un escudo No Spider clock Evasión más cinco Fuerza menos dos Para la fuerza que voy a usar Para la fuerza que voy a usar este Pillamos otra Pues de puta madre Tío Y ahora poder recuperar todo esto Aunque se vuelva a cerrar la de esto No importa un carajo Ven para acá El palo te lo puedes quedar Si Así de siempre Te puedes quedar el palo Te lo regalo Juego A ver Por aquí ya hemos ido A ver Ahora nos toca ir por esta Por esta caminita de aquí Y el cristal No se ha Regenerado Si se ha Regenerado O sea Si nos putean mucho En la siguiente pelea Podemos volver ¿Para qué no puedo entrar? ¿Qué coño sería ese bicho? En serio Qué rayada No tengo ni idea De lo que cojones sería eso Estoy rayando mucho A ver El nido Hostia puta No ha dado una La pistola esta Ya me está resultando Un poco Una mierda Uy que llevo una espada No tengo más Vamos A la espada es igual La suelta ahora Y la podemos usar Eso estaría muy guay No tengo energía Todavía Uy 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 Cabrón cabrón Hostia Pues me voy a morir De aquí no salgo ya Taja tu puta madre Hombre Joder No sé No sé dónde ha salido Pues me he librado De milagro Tío A muerete Hostia Agobios Son como ratas piratas Tío Esto es muy heavy Rata es pirata Yo creo que esto Mira como corre la guarra Vamos a querer correr ahora Hija de puta 76 y 8 Vamos a querer correr ahora Hija de puta Putas ratas Macho Esto era el nido Otra vez Ahora que se lo debe descansar Voy a descansar Cada dos por tres Lo sabe Dios Bueno Sano ya no va a descansar Sano ya no Sano igual ya no Good girl ¿Qué coño es este? Heavy weapon de 6 a 18 La que tengo yo es mejor Vale Esto no lo puedo abrir Y no lo voy a abrir Por ahora no Tengo que revivir Asone como sea Tío Vale Aquí simplemente Se me echaron Todas encima Y ya está Putas ratas De mierda Voy a ver si está El cristal Y grabo ya Y lo dejamos aquí Por ahora Si está disponible Uff Pues nada Espero que os haya gustado Este segundo vídeo Ha estado Bastante más intenso Que el primero Ya necesito comer Vale Uno por aquí Otro por aquí Y estos están bien Bueno Lo dicho Este ha sido El segundo vídeo De Legend of Greenrock Espero que os haya gustado Y A ver Que tal se dan Los siguientes Yo creo que va a estar Chungo el juego Va a estar bastante chungo Pero que poquito a poco Vamos a ir Superando todos los retos Nada más Si os ha gustado El requisito Si no os ha gustado Un dislike Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós